En los últimos días estaba planeando nuevos ataques sobre blancos americanos y lo pudimos parar. Las manos de Soleimani estaban ensangrentadas con sangre americana y iraní. Lo hubiéramos terminado hace mucho tiempo. Al eliminarlo, hemos enviado un mensaje contundente a los terroristas. Si valoran su propia vida, no van a amenazar a la vida de nuestro pueblo. Seguimos valorando las opciones que tenemos en respuesta a la agresión de Irán. Estados Unidos va a imponer sanciones económicas fuertes sobre el régimen iraní. Son sanciones fuertes que van a seguir en pie hasta que Irán cambie de comportamiento. En los meses recientes, Irán ha tomado posesión de buques, embarcaciones en aguas internacionales, ha derribado dos drones norteamericanos y llevó a cabo ataques en Arabia Saudí. También luego de la firma del tratado nuclear en 2013, en que se dieron 150 mil millones de dólares, 1,8 mil millones de dólares en efectivo, en lugar de agradecer a Estados Unidos, estaban entonando muerte, corriendo muerte a América. El mismo día de la firma del tratado nuclear. Y de ahí empezó a llevar a cabo diferentes actividades terroristas, financiándose con ese dinero del tratado, causando caos en Afganistán, Siria, Líbano e Irak. Los cohetes disparados en nuestra contra anoche fueron financiados con los fondos dados por el último gobierno americano. El régimen también ha cerrado el cerco a su propio país, matando 1,700 personas, ciudadanos y su país en las diferentes manifestaciones que se están llevando a cabo en todo el país, Irán. El acuerdo JCPOA, que es un tratado con muchos efectos, vence en cualquier momento y esto le abre el camino a Irán para seguir adelante con sus ambiciones nucleares y pedimos que abandone tales planes. Entonces, ha llegado la hora de que el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y China, que reconozcan esa realidad, deben alejarse de los restos de ese tratado con Irán, conocido como JCPOA. Y debemos buscar establecer un tratado con Irán que vuelva más seguro y pacífico al mundo. Debemos también establecer un tratado que permita a Irán prosperar y sacar provecho de su potencialidad, que no sea aprovechado. Puede ser un gran país, la paz y la estabilidad no pueden prevalecer en el Medio Oriente mientras Irán siga fomentando violencia, odio y guerra y disturbios. El mundo civilizado debe mandar un mensaje claro y unificado al régimen iraní. Su campaña de homicidio, caos, terror no se va a tolerar, no se va a permitir que siga adelante con esta campaña. Hoy en día voy a pedir a la OTAN a que se implique, se involucre cada vez más en este proceso del Medio Oriente en los últimos tres años. Bajo mi mando, nuestra economía se encuentra en su punto más pujante fuerte de la historia de este país. Tenemos la independencia energética. Esto ha cambiado nuestras prioridades estratégicas. Son logros que jamás nadie pensó fuera posible. Y ahora tenemos opciones en el Medio Oriente. Somos el mayor productor de petróleo y gas natural en todo el mundo. Somos independientes en lo energético y no necesitamos más del petróleo del Medio Oriente. Entonces las fuerzas militares estadounidenses han sido reconstruidos. Esto ha costado 2,3 billones de dólares. Las fuerzas armadas de nuestro país se encuentran en su punto más fuerte que en la historia. Nuestros misiles son grandes, potentes, precisos, letales y veloces. Bajo construcción actualmente hay misiles hipersónicos, muchos de ellos. El hecho de que contemos con ese equipo militar maravilloso no significa que tengamos que echar mano de ellos. No los queremos utilizar. La fuerza económica militar de Estados Unidos es la mejor disuasión. La mejor disuasión hace tres meses destruimos el 100% del Estado Islámico y todo su califato territorial. Matamos al líder salvaje al-Baghdadi, el líder de ISIS o Estado Islámico, el responsable de la decapitación en masa de cristianos, musulmanes y todo el mundo que se le pusiera delante de él. Era un monstruo al-Baghdadi, estaba una vez más tratando de erigir el califato del Estado Islámico y fracasó. Decenas de miles de combatientes del Estado Islámico han sido capturados o muertos durante mi gobierno. El Estado Islámico es enemigo natural de Irán. La destrucción del Estado Islámico es algo positivo para Irán y por lo tanto debemos colaborar en esto y en otras prioridades en común. Finalmente, al pueblo y a los líderes de Irán, queremos que ustedes tengan un futuro, un gran futuro, un futuro que se merece, un futuro próspero, en casa, en armonía con las naciones del mundo. Estados Unidos está listo para abrazar la paz, trabajando con quien quiera que la busque. Agradezco a todos. Que Dios salve a América.